Pues ahora, fíjense que el día de ayer se confirma a través del órgano interno de control del INE que se suspende al director de la unidad técnica de lo contencioso de nombre Manuel Alberto Cruz Martínez, quien fue la persona que cuando se da la queja de Xochitl Galvez en contra del presidente López Obrador, por supuesta violencia de género, violencia política en razón, la acusación para no errar y que sea contundente la información es violencia política en razón de género contra Galvez en ustedes que esta señora mete esta queja, esta acusación en contra del presidente y a quien le toca investigar para poder dar, para poder desechar o para poder hacer alguna determinación con respecto a la denuncia. Pues es este personaje de Manuel Alberto Cruz Martínez, pues esta persona altera, altera las citas textuales del presidente porque la cita textual es muy importante. La cita textual es literalmente lo que dijiste letra por letra, palabra por palabra. Entonces esta persona, este hombre, Manuel Alberto, cambia las citas textuales del presidente y entonces lo condena y lo condena que cometió violencia política de género en contra de Xochitl Galvez. Bueno, justamente esto, esto fue porque el presidente mismo, cuando le dicen que esto es una cuestión que queda ahí en la en como una mancha a las personas, si a alguien lo acusan de esta violencia, pues queda como violentador. Esa es la palabra. Nosotros no negamos que dentro de la política mexicana hay muchos en la sociedad entera, hay mucho machismo, hay todavía mucha. Está arraigado mucho el el no reconocer a las mujeres, el utilizar ciertas palabras, ciertas frases que evidentemente pueden ser tomadas como violencia, porque además hemos normalizado este comportamiento, no hemos normalizado. Hay personas que no necesariamente lo dicen con la intención, pero al final lo dicen porque más necesitamos educarnos. Los hombres estamos tenemos en ese tema que tener un aprendizaje. Tenemos que volver a aprender lo que lo que antes estaba mal. Ahora aprender lo correcto y hay muchas veces que sin la intención se puede dañar, se puede violentar. Y por supuesto que hay otras personas que sin duda alguna lo hacen con toda la intención, que son machistas y que son misóginos y que viven violentando a las mujeres en la casa, en el trabajo, en la calle. La violencia hacia las mujeres, pues es en cualquier ámbito, no solamente en uno. Bueno, pues también hay y no negamos eso, que existe esa esa parte. Pero hay que decir también que se ha utilizado este recurso como una manera de ponerle ciertos límites a la libertad de expresión y se utiliza de forma política en contra de las personas. Un ejemplo muy claro es en contra del diputado Noroña, que además había la intención de que todos estos que se fueran acusados de violentadores políticos en razón de género, pues no pudieran competir o no pudieran tener cargos públicos. El propio Noroña hace unas semanas advertía y decía que lo querían quitar, querían borrarlo en la política a través de este mecanismo. En el caso del presidente López Obrador, pues utiliza, no utiliza ninguna frase que tenga una expresión de odio o una expresión de violencia en contra de Xochitl Galvez en este caso y está ahí los videos, está la transcripción, está todo. Y a esta persona, pues dice sí, sí cometió, sí cometió violencia en contra de Xochitl Galvez. Pues obviamente cuando pasa eso impugna a la presidencia, porque el mismo presidente López Obrador en su conferencia de prensa dice vean ustedes lo que ellos están diciendo, que yo dije lo que yo dije, mandan esta defensa a ese mismo órgano y entonces justo el día de ayer por la tarde se determina, sí, más o menos como ayer, como por ahí de las seis de la tarde, se determina que Manuel Alberto Cruz alteró lo grave. Eso es un asedio, porque les decía yo, esta parte de la violencia queda en el expediente de las personas. Entonces ya es el presidente de la república, pero también es el violentador de mujeres. O sea, ya se le puede, se le podía decir al presidente todo eso, se le podía achacar porque ya habían determinado. ¿Ustedes creen que no se dieron cuenta? ¿Ustedes creen que fue un error técnico, metodológico de la revisión de la denuncia con la realidad? Una cosa es que tú hagas una denuncia. Bueno, pues sí, tienes la denuncia. La denuncia puede decir lo que tú quieras. Cualquier cosa uno puede denunciar y puede acusar. La cuestión es cómo lo compruebas y que como juez o como árbitro tú tengas que ver que eso que se está acusando o de lo que estén acusando a tal persona sea real. No es un error técnico ni metodológico, es un asedio. Lo que buscaban estas personas era justamente ponerle la etiqueta al presidente López Obrador de que era un violentador de mujeres. Con el peso que esto tiene ya y qué bueno, vuelvo a reiterar, qué bueno que se esté dando esto.